PIGRAPA ¡Claro! ¡Chino, chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino, chino! Pígrapa, 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 hey, hey Bailando polka con pasitos de chutis En ninguna parte baila alguien como él Bailando en taconas y zapateando Pígrapa y porro va bailando en taconas Pígrapa y porro va bailando en taconas Zapatería, zapatería, baila y baila sin parar Bailando escabra, títipolka Chino, 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 chino Chino, 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 chino ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tino, tino, tino, tino! ¡Tino, tino, tino, tino! Que bonito terminaron Igual que empezaron